Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hospitalizan de emergencia a José Manuel Zamacona, líder de los Ionix. Lamentablemente, la pandemia por el coronavirus ha cobrado la vida de varios famosos y ha provocado que algunos sean hospitalizados tras las complicaciones que desarrollan. Por lo que la tarde del pasado jueves 27 de mayo trascendió que José Manuel Zamacona, vocalista de los Ionix, ingresó a un centro médico debido al coronavirus. Aunque en un inicio se desconocían las causas de la hospitalización del cantante, el medio Televisa informó a través de su cuenta oficial de Twitter que el músico se contagió de coronavirus, por lo que él mismo pidió a sus familiares que lo llevaran a un hospital para que recibiera la atención adecuada. Por lo que a través de un comunicado, la agrupación Los Ionix dieron a conocer sobre la hospitalización de su líder, José Manuel Zamacona. Desde la oficina del cantante se informó que padece coronavirus, que por el momento no es grave y que él mismo prefirió ir al hospital para atenderse. Cabe resaltar que horas después de informarse sobre la noticia del internamiento de José Manuel Zamacona, su hijo dio a conocer un mensaje en redes sociales donde además de dedicarle unas palabras de aliento al intérprete, pidió a sus fieles admiradores oraciones para la pronta recuperación del cantante. Sé que pronto mi papá saldrá de toda esta enfermedad y que el Señor lo sanará. Todavía nos faltan muchos proyectos, mi tigre. Te amo mucho. Les pido oraciones, hermanas y hermanos. Sentenció el hijo de José Manuel Zamacona, quienes meses atrás recibió la vacuna contra el coronavirus. Cabe mencionar que dicha hospitalización del vocalista de los Ionix fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Facebook de la agrupación, en donde no dieron detalles sobre el estado de salud del cantante. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.